En un lugar perdido, gloria a mis amigos y a mis amigos Eres como la luna, atraída por la maú Marinero en las alturas y en la profundidad Mucha batalla perdida, supiste solucionar Te quiero con todo el alma, mi angelito de la pau Si no tengo ganas, tú me has levantado Todo irá bien si tú estás en mi lugar Favorito en el bosque, escondidito en un lugar perdido Gloria a mis amigos y a mis amigos Favorito en el bosque, escondidito en un lugar perdido Gloria a mis amigos y a mis amigos Oh 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 escondidito en un lugar perdido, gloria a mis amigos, en mi lugar favorito en el bosque, escondidito en un lugar perdido, gloria a mis amigos, y a mis amigos. 9 con 53, Lucero por favor, un número del 1 al 31 para el Cirque du Soleil, del 1 al 31, del 1 al 31, Lucero me dice el 38, un número del 1, ¿cuál? El número 25, no hombre, Luis Enrique Lomelí Rodríguez es el ganador del pase doble para el Cirque du Soleil, en un momento más estará llegando directamente a tu correo electrónico, y Jessy por favor, dos números primero para el pase quíntuple, y el tercer número para el cuádruple. Del 1 al 51. El número 10 es para Plácida Ramírez Rivera, el número 16 es para Víctor Alonso Rosas Medina, esos son los pases quíntuples, y el número 30 es para Flor Yolanda Gómez Torres, el pase cuádruple. Tienen, pues hoy, que venir a recogerlos porque es para hoy, los pases de papirolas para el Cirque du Soleil, te llegará tu correo electrónico, tienes que aceptar la transferencia del boleto, irte a tu aplicación de Ticketmaster, y ahí te va a aparecer ya el pase doble para que puedas ir a disfrutar el Circo del Sol. Yo soy Víctor Magaya, nos escuchamos mañana, nos dejo con Libertango, Bandoneón, Violín, Chelo y Piano de Astor Piazola. ¡Suscríbete! 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 ¡Un, dos, tres! Música Música Ha sido un placer Compartir este momento contigo Audiocracia Pero recuerda La audiencia siempre tiene el control Hasta la próxima Cuando nos reencontremos en este viaje cultural Audiocracia La radio para todas las personas Música 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 Somos XHUGA Radio Universidad de Guadalajara en Ameca Transmitimos en el 105.5 FM Desde nuestros estudios en carretera Guadalajara a Ameca Kilómetro 45.5 Ameca, Jalisco, México Con 3000 watts de potencia En internet estamos en www.radio.udg.mx Formamos parte del sistema universitario de radio, televisión y cinematografía Radio Universidad de Guadalajara La radio que llevas Arranca El expreso de las 10 El expreso de las 10 Un recorrido por la ciudad interior Con Alonso Torres Bienvenidos Música Quien lo ayuda a ir al cielo por favor Música Quien puede asegurarle la otra vida Música Apiadense del hombre que no tuvo Música Ni hijo, ni árbol, ni libro Música 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 Sé quien pasó la vida mal diciendo Recorriendo en silencio viejas calles Música De mujer en mujer como un mendigo Música Sin hijo, ni árbol, ni libro Música Sin hijo, ni árbol, ni libro Música Música Los hombres sin historia son la historia Música Grano a grano se forman largas playas Música Y luego viene el viento y las revuelve Música Borrando las pisadas y los nombres Música Sin hijo, ni árbol, ni libro Música Música Quiero un día saber que un guardaparques Música Se sentaba cansado en algún banco Música Pobre hombre de arena, campesino Música Música Borracho de las sombras de mi calle Música Sin hijo, ni árbol, ni libro Música 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 Te saludamos con el gusto de siempre Música 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 Existen diferentes tipos de árboles urbanos que se adaptan a diversas condiciones. Los árboles deciduos, como los fresnos y álamos, pierden sus hojas en otoño, lo que permite que la luz solar llegue al suelo en invierno. Por otro lado, los árboles perenes, como los pinos y cipreses, mantienen sus hojas todo el año, siendo ideales para climas templados. También hay árboles frutales, como cerezos y naranjos, que no solo embellecen el paisaje, sino que proporcionan alimento a la fauna y en ocasiones a los propios ciudadanos.